Huesitos Rumberos Amores de la ciudad, amores de la ciudad Amores de donde sea, amores de donde sea Amores vienen y van, amores vienen y van Los Caminatas de Azuleta, si somos originales Y creamos nuestras propias canciones Si algún día me enamoras, si algún día me enamoras No lo hagas por diversión, no lo hagas por diversión Es mi salud, hazlo porque algo sientes Hazlo porque algo sientes dentro de tu corazón Dentro de tu corazón ¡Aquí estás tú! ¡Ahora! ¡Viva Cristo! ¡Aquí estás tú, sí, santo! ¡Chucha vida! ¡Chucha vida! ¡Aquí estás tú! ¡Cotacachi! ¡Presente! ¡Minas hermanitas Andrade y Añatiza! ¡Para que mueve este anakito! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 y Samus! ¡Aquí, bendecida! Amores de la ciudad Amores de la ciudad Y sin salud Amores de donde sea Amores de donde sea Amores vienen y van Amores vienen y van Y sin salud Cierre un día de enamor Cierre un día de enamor No lo hagas por diversión No lo hagas por diversión Y sin salud Hazlo porque algo sientes Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Y sin salud Amorcito como el mío Amorcito como el mío Fácilmente nos encuentras Fácilmente nos encuentras Y sin salud Si se encuentra Claro cuesta Si se encuentra Claro cuesta Claro cuesta Poco dura Claro cuesta Poco dura Y sin salud ¡Vamos a ver! Y sin salud ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.